Tiene ese email preñado y enviándome que regalito por igua y hasta una foto es no me envió Es que ya yo no puedo con él, me tiene harta Bueno, pa' decirle más, mira, a las 3 de la mañana Yo la veo online, yo rápido le inscribo yo, mira Hello, hello, llámame, llámame, mira, llámame, 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 llámame Oye, esto está demasiado, esto me gusta demasiado, está brutal Mira, ¿alguien me puede decir cómo borro a este p***? ¡Tiene loca! Nosotros nos conocimos en Facebook Y yo quiero aclarar a todo el mundo que nosotros no somos patos Que somos buenos amigos, ¿no? Al menos yo porque este... No, 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 pero nada Ay, María, nosotros somos ahí buenos amigos ¿Y qué tiene eso de malo? Nada, no tiene nada que malo Es más, nosotros somos tan buenos panas que nosotros trabajamos juntos Y vamos al gimnasio juntos Sí, ¿verdad? Mira qué bonito se puso este, ¿eh? Somos bolotes, ¿eh? Nosotros somos bien macharranes, ¿eh? A mí lo que me gusta son las mujeres Ese es un tripeo de este, ¿eh? Que puse en Facebook Que estamos ni que en una relación Si la gente supiera lo mucho que yo te quiero, ¿eh? Ay, Dios mío Yo te llevo bien adentro Ay, pues que lo sepa todo el mundo, ¿eh? Yo daría lo que fuera por este, ¿eh? Amas, chaval Qué lindo No lo pienses más Ven y únete como todos estos usuarios satisfechos A la red más conocida y más bufía en el mundo Freight Bull Ey, ¿eh? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío